hola aquí estoy con mis amigos de solace ferretería pero ahora de cabezada y mi amigo luis me va a mostrar todo lo que puedes encontrar aquí la verdad que está súper súper surtido podrás encontrar todo lo que necesites ya no tendrás que moverte a ningún lado y aparte son las 24 7 verdad luis así es me pueden mostrar un poquito de lo que podemos encontrar aquí por favor sí lámparas por acá tenemos desarmadores los que ocupes el que ocupes pinzas bombas de aire las trampas las grapas todo para plomería aquí lo puedo encontrar verdad tienen muchísimas cosas miren aquí les estoy mostrando todo en excelente calidad y a un superprecio aparte para pegaderos mangueras para las coladeras marca fama marca coble a mí de parrilla de 24 tomadores pinturas y todos los tamaños días tuberías no manches o sea aquí encuentran todo verdad las pinturas materiales eléctricos brochas los rodillos aerosoles aerosoles casco como mi casquito este que traigo qué bonita se ve la cara de enferma también tenemos aquí cintas o sea aquí encuentras de todo verdad aquí también tenemos niños señoras las granas qué payasa disco de corte así se llama para pulgadores de pulgadas para cortadores y por pulgadores de 4 pulgadas brocas brocas martillos arruchos se viento flexómetro niveles palas la verdad tienen un amplio surtido tienen las 24 7 que más que más que más que más los 365 días del año 24 horas no manches las 24 horas disponibles verdad pueden también hacer sus llamadas verdad así y tenemos servicio servicio a domicilio y también pueden pedirlo o sea ya nada más que pasan llegan por él y ya no hacen la fila se van súper rápido y aparte está súper barato si o no hay vendedores para tenerlos personalmente y los asesoramos también si no saben lo que van a hacer muy bien muchísimas gracias luis y estamos en solace ferretería cabezada cabezada ya lo saben así que no lo piense más y esta es su mejor opción para comprar todo lo que necesita un besito muchas bendiciones de parte de su amiga en el de hecho un besito